La moda que te conecta de Stevens para esta semana presenta tendencias de moda que siempre miran al pasado en sus nuevas colecciones. Hoy vamos a ver moda que interpreta el estilo de los años 60 y 70. Para lograr ese look setentero, estilo boho chic, que mejor que utilizar una falda larga de estampados variados en combinación con los estampados boho y étnicos tribales. Un top estilo halter simulando denim con detalles de flecos en la basta. Bolso de flecos en color gris, collar en complemento con sus aretes. Un mix de pulseras, todas de cuero y en sandalias las plataformas, estas de madera en un color magenta vibrante. Vemos los jeggings de colores vibrantes combinados con las tan de moda blusas tie-dye. Vemos esta en blanco con azul, collar XL en color plateado en complemento con las argollas también en plateado. Pulsera plateada, el bolso boho chic con detalle de flecos y las plataformas en un color natural para combinar con todo. Para lucir un look 10 estilo setentero puedes apostar por una chaqueta de flecos. Miren esta chaqueta en color chocolate combinada con este top en color salmón que viene con su collar a juego. Un estampado de paisley estilo boho chic en colores vibrante lo vemos en los pantalones cómodos y versátiles. Complementa con un bolso en color rojo, unas argollas doradas, pulseras variadas, anillos en varios dedos, las sandalias en color blanco para complementar con tu look. Siguiendo con más estilos de los años 70 vemos este vestido todo simulando suede en color crema con detalle de flecos, plumas y detalle de suede en color chocolate, collares étnicos tribales a juego con los aretes, las pulseras en un mix and match, las sandalias en color chocolate con detalles de laser cut. Y para finalizar con esta moda setentera vemos los pantalones estilo palazo en estampados boho chic y étnicos tribales en colores vibrantes. Combina estos pantalones con una blusa de chifón de seda en color negro. Viene con este collar a juego, lo puedes complementar con unos aretes básicos y pulseras esmaltadas en color dorado, las plataformas de corcho con detalles en dorado metálico y detalles trenzados. Esta fue la moda que te conecta de Stevens para esta semana. ¡Suscríbete al canal!